Fijación de precios Hola, en este video enumeraremos los pasos que toda organización debe considerar para establecer una política de precios. Bienvenidos. En primera instancia está la selección de la meta de fijación de precio, la cual obedece a una necesidad de supervivencia corporativa, maximización de las ganancias actuales o maximización de la participación en el mercado. El segundo paso en la fijación de precios corresponde a la determinación de la demanda, en la que se debe establecer la elasticidad precio de la demanda, la cual es determinante para fijar las metas de ventas a determinados precios. El tercer paso en la fijación de una política de precios corresponde al cálculo de los costos, lo cual involucra una decisión interna de la compañía relacionada con los tipos de costos y niveles de producción. El cuarto paso corresponde al análisis de los costos, precios y oferta de los competidores directos e indirectos, lo que constituye un referente importante que no se debe pasar por alto cuando se actúa en un mercado competitivo, donde el precio juega un papel definitorio frente a la demanda y la toma de decisiones por parte del consumidor. El quinto paso, el cual se cumple con base en los criterios mencionados anteriormente, es la elección del método ideal para la fijación de precios, ya sea mediante márgenes de utilidades brutas y netas, o en su defecto a partir del valor percibido por el cliente. Finalmente se llega a la fijación final del precio del producto o servicio, momento en el que la gestión del marketing juega un papel fundamental para dicho proceso. Esperamos que este video haya sido de tu interés, recuerda repasar los contenidos de la unidad y hasta una próxima oportunidad.